La acumulación diaria de sarro en la boca del perro provoca que, a la larga y debido a las bacterias, se forme una capa dura llamada placa, que predispone al animal al padecer enfermedades periodontales. Suele observarse en perros adultos y ancianos que no siguen una rutina de higiene dental y afecta especialmente a razas de tamaño pequeño. Por esta razón, es fundamental llevar a cabo un cepillado diario y, en caso de no ser posible, una higiene lo más seguida posible. 1. Cepillado de dientes para perros El uso del cepillo y pasta dental para perros es sin duda la mejor opción. El efecto mecánico que realizamos al frotar logra eliminar el sarro, aunque no siempre la placa más dura. En el mercado puedes encontrar diferentes tipos de kits de higiene dental para perros, que además de estar elaborados especialmente para ellos, contienen una pasta dental comestible, que no supone ningún riesgo si el perro lo ingiere. Recuerda que nunca se debe emplear pasta para humanos, ni siquiera de niños. Es importante resaltar que para acostumbrar a tu perro a limpiar de la boca con cepillo, lo ideal es empezar cuando este es un cachorro, aunque no por ser ya un perro adulto nos opondremos a utilizarlo. Al principio utilizaremos nuestros dedos como cepillo y le pasaremos la pasta por los dientes y en sillas, siempre con cuidado y reforzándole de forma positiva, para que lo asocie con algo bueno. Cuando el perro esté más acostumbrado, podremos empezar a utilizar un cepillo. Recuerda que sería ideal hacerlo de forma diaria, aunque puedes esparciar algo más de tiempo y seguir esta rutina unas tres veces a la semana. Número 2. Funda de cepillo. En ocasiones el cepillo de dientes puede ser incómodo para tu perro. Por ello, a veces se recomienda el uso de una funda de cepillo para perros, que es también muy indicada para cachorros. Esta herramienta nos permite llegar mejor a los rincones de la cavidad bucal y suele ser menos invasiva, por lo que los perros suelen tolerarlo mejor. El efecto es el mismo que nos proporciona el cepillo, por lo que es igualmente recomendable. Recuerda que puedes utilizar también pasta de dientes comercial para completar la higiene. Número 3. Juguetes dentales para perros. En algunos casos, existe dificultad para llevar a cabo el cepillado, especialmente cuando se combina con pasta de dientes para perros. Por ese motivo, puede ser interesante buscar opciones alternativas, como los juguetes dentales para perros. En este sentido, uno de los más recomendados es el bristli. Aunque, tiene apariencia de juguete. Este accesorio está diseñado para limpiar los dientes del perro, pues posee unas cerdas parecidas a las de los cepillos y guantes de dedo. Además, tiene una cavidad en la parte superior, donde podemos añadir pasta de dientes. Número 4. Enjuague bucal para perros. En el mercado podemos encontrar también diferentes tipos de enjuagues bucales para perros y son especialmente indicados en aquellos casos en los que el perro no se deja manipular con facilidad la boca, bien sea por dolor o por falta de habituación. Este tipo de productos suelen ser antisépticos y además de combatir el sarro y la placa, ayudan también a eliminar el mal aliento. No obstante, cabe señalar que es un producto que se debe mezclar con el agua, por lo que algunos perros pueden rechazarlo al notar un sabor extraño. Número 5. Dentrífico en spray. Un dentrífico de forma de spray puede ser indicado para aquellos perros que no se dejan manipular la boca con facilidad. No obstante, puede resultarles molesto el hecho de pulverizarles la boca, por lo que no está aconsejado para perros con problemas de comportamiento, como estrés, agresividad, miedo o ansiedad. Al igual que ocurre con el enjuague, este tipo de productos no siempre son aceptados por el perro, pero sin duda su aplicación es mucho más cómoda y rápida. Número 6. Pienso dental para perros. Al igual que encontramos alimentación específica para diversas patologías, en el mercado encontraremos también piensos dentales específicos para prevenir y tratar las enfermedades periodontales. Este tipo de productos están pensados especialmente para perros adultos, nunca para cachorros, y además de ayudar al can a mantener una correcta higiene dental mediante el raspado. También ayudan a combatir el mal aliento y limitan el desarrollo de la placa. Por el contrario, la comida blanda, las sobras de nuestra comida o el alimento húmedo generan en tu perro mayor acumulación de sarro, mal aliento y diarrea. Sí se le ofrece en abundancia, por lo que es recomendable limitarlos a ocasiones puntuales. Número 7. Pelota dental para perros. Aunque no son un sustituto de la higiene dental con cepillo, es importante resaltar que también existen pelotas que permiten mejorar la rutina de limpieza dental de tu mascota de una forma más amena y divertida. Además, la mayoría de ellos están respaldados por estudios de la propia marca que certifican su efectividad. Infórmate y utiliza aquellos productos que más le gusten. Número 8. Snacks dentales. Cada vez son más populares los snacks dentales de uso diario para limpiar los dientes de los perros. Es importante resaltar que estos complementos no son tan efectivos como una rutina de cepillado diaria. No obstante, es una forma estupenda de retirar los restos de alimento y sarro luego de las comidas, aunque también podemos utilizarlo en forma de premio durante todo el día. Se debe elegir el tipo de snack en función del tamaño del perro, pues existen distintos formatos, desde aquellos que están enfocados a perros cachorros hasta los indicados para perros de tamaño gigante. Número 9. Huesos dentales para perros. A diferencia de los productos anteriores, los huesos dentales para perros son complementos de larga duración que permiten que el perro mantenga una adecuada rutina de higiene dental a la vez que se entretiene y baja sus niveles de estrés. Asimismo, fomenta la masticación en objetos adecuados en perros adultos y cachorros, algo imprescindible para su bienestar, pues no olvidemos que es una conducta propia de la especie. Evita los huesos de cuero y apuesta por los que sean específicos para el cuidado bucal. Asimismo, existen otros productos semejantes, como las astas de ciervos para perros, que cumplen la misma fusión y son 100% naturales. Número 10. Limpieza bucal para perros. Si nuestro perro sufre gingivitis o enfermedad periodontal grado 2 y 3, será muy importante consultar con nuestro veterinario la opción de realizar una limpieza bucal en la clínica veterinaria. Para realizar esta operación, se utiliza una máquina de limpieza de ultrasonidos, muy similar a la empleada por los dentistas humanos. Se trata de una operación muy sencilla, pero que requiere el uso de anestesia general, por lo que no está indicada en perros ancianos. Cabe señalar que mientras se recomienda este tipo de higiene en casos leves, no está recomendada en casos de enfermedades periodontal severa, grado 4, ya que puede provocar la caída de los dientes afectados. Recuerda también que aunque realices limpiezas bucales periódicas a tu perro, será fundamental seguir con la higiene de cepillado para prevenir la acumulación de sarro. Gracias. 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 Gracias.